en Huamantla. No se vaya, estamos iniciando Plataforma TH. Radio Informativo Huamantla presenta Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde Síguenos en Facebook como huamantla.org en Twitter, arroba Huamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Huamantla, la radio virtual ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, soy Edgar Conde y me da mucho gusto recibirlos en una edición más de Plataforma TH Vamos a dar inicio con la información y bueno, pues queremos empezar con nuestro editorial que está dedicado en esta ocasión a que ejidatarios del municipio de Huamantla impiden la ejecución de la sedatu para devolver parte de la malinche a Ixtenco Las manifestaciones de inconformidad que esta semana mostraron ejidatarios de San Luis Huamantla reflejan la deficiencia que aflora al final del sexenio en diversas instancias del gobierno estatal que en lugar de abonar al cierre de una administración con buenas cuentas alimenta una percepción ciudadana de incapacidad La pugna que en apariencia iniciara hace unos 80 años entre Huamantla e Ixtenco sobre la posesión de casi 1500 hectáreas en la zona de la montaña La Malinche derivó en manifestaciones de repudio e inconformidad en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que cumplimentaba una orden del Tribunal Agrario Como lo escucha amigo del auditorio ejidatarios de San Luis Huamantla impidieron que personal de la sedatu ejecutara la orden emitida por el Tribunal Agrario para devolver más de 1464 hectáreas de la zona boscosa de La Malinche al municipio de Ixtenco La determinación del Tribunal Agrario y su ejecución que derivó en la exigencia de unos 300 ejidatarios para que renuncie el titular del alcedato en Tlaxcala o Sergio Pintor Castillo refleja varias aristas que no podemos pasar por alto En primer lugar la falta de seguimiento a nivel institucional que la misma dependencia mostró refleja la incapacidad de ciertas áreas y dependencias estatales para frenar manifestaciones de inconformidad hacia el gobierno del Estado particularmente en temas de alta muy alta sensibilidad política De igual manera se evidenció un desaseo en el procedimiento como si existiera la intención de que el trámite desde que el pueblo de Ixtenco iniciara un juicio para recuperar las tierras en disputa pasara inadvertido a efecto de beneficiar a alguna de las partes en conflicto Y es que la omisión o minimización de este asunto puede derivar en graves consecuencias políticas y sociales en la zona en conflicto y generar innumerables enfrentamientos entre los ejidatarios de ambos municipios que reclaman la posesión de una parte de la montaña La Malinche Pero también está la falta de seguimiento que demostraron las instancias municipales pues la medida que tomó desprevenidos a los ejidatarios y que habría sido el motivo para las muestras de repudio a las acciones de la Ceratu evidentemente fue dejada en el olvido de tal manera que únicamente se conoció el resolutivo del Tribunal Agrario pero no se dieron a conocer los avances y los procedimientos intermedios a los afectados Como quiera que sea lo que no entienden algunos actores políticos de la entidad es la toma de decisiones de escritorio sin tener un pleno conocimiento del contexto en que se genera un conflicto particularmente un conflicto intermunicipal por posesión de tierras Pues a pesar de que algunos medios datan el conflicto a comienzo del siglo pasado se trata de una disputa que tiene origen desde incluso la época colonial cuando se designaron los límites territoriales para la fundación de Huamantla e Xtenco El desconocimiento de hechos tan importantes como este deriva en que muchas decisiones pueden ser equivocadas y sus efectos originar otros problemas actuales que conllevan implícitos conflictos entre dos pueblos que en lugar de trabajar con armonía y colaboración comienzan con enfrentamientos y disputas cuyos alcances se desconocen Lo que no podemos permitir de ningún modo es que problemas como este deriven en el enfrentamiento de pueblos hermanos cuya raíz común la cultura otomí debiera ser el baluarte por medio del cual se solucionen de manera armónica este tipo de dificultades No podemos dejar que dos pueblos con tanta tradición e historia serán inmersos en disputas ocasionadas por la ignorancia de algunos servidores públicos que no toman en cuenta los vergoneros orígenes de un conflicto y que con sus actos profundizan el encono y la división entre los pueblos Resulta lamentable que a manera de inconformidad los afectados por la decisión tomada en un tribunal exijan la renuncia de un servidor público del gobierno del Estado a unos días de concluir su gestión Pero más lamentable será que en la próxima administración estatal se deje pasar de largo este asunto y se ahonden las diferencias y conflictos entre dos pueblos con un mismo origen Esto es Plataforma TH Los invito a que permanezcan en este programa Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Con personal profesional y un trato cercano al cliente Ven a conocernos Estamos ubicados en Hidalgo Poniente número 108 en San Martín Texmelucan Puebla Contáctanos al 24848 44647 Ya lo sabes Todo para tus pequeños en Infantil Estito Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número 121 Barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala Teléfono 0124747 21938 Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx El despacho jurídico Velázquez del programa de regularización de escrituras y certificados parcelarios le invita al mes del testamento ya que contamos con grandes descuentos por un gran objetivo no heredar problemas Acude al despacho jurídico del licenciado Miguel Velázquez Navarrete ubicado en calle Roberto Covarrubias esquina con Morelos Poniente Contáctanos al 247-127-0889 o al 247-101-0521 Despacho jurídico Velázquez Radioinformativo Guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Plataforma Tlaxcala Guamantla con Edgar Conde Síguenos en Facebook como Guamantla en Twitter arroba Guamantla teléfono en el estudio 247-102-4984 Radioinformativo Guamantla la radio virtual Bueno continuamos en Plataforma TH amigos muy buen día quiero darles las gracias por acompañarnos en esta ocasión como le doy las gracias a Héctor licenciado Héctor Sánchez Ríos quien también en esta ocasión nos acompaña y a Héctor muy buena tarde antes de entrar a tu sección quisiéramos abordar el tema de la Malinche porque precisamente hace algunos años tú estuviste trabajando muy de cerca con este conflicto lo conoces sabes de qué se trata Sí amable público muy buenas tardes así es fue la administración 99-2000 donde estuvimos muy cerca de de este esta problemática y en ese tiempo estuvo a punto de llegarse a un acuerdo básicamente el problema en ese tiempo lo que se argumentaba era el agua robada ¿sí? y básicamente la problemática era entre la población de Pilares perteneciente al municipio de Guamantla y obviamente Ixtenco ¿no? en el este municipio vecino es importante decir que ya se había llegado a un acuerdo en ese tiempo en el que se decía que se iba a hacer un estanque con suficiente capacidad donde se iba a conectar hacia las dos poblaciones en este caso Pilares que en ese tiempo no tenía un pozo que le abasteciera el agua y la parte alta del municipio de Ixtenco donde ahora es el cobado de la César hacia las faldas de la Melincha donde le llaman la caprina ellos sucede que al ya casi firmar este acuerdo días antes como recuerdo que no sé si fueron quienes fueron o como sucedió porque no lo vimos cuando volvimos a subir al área de los baños que son los nacimientos del agua y si tú más no lo recuerdas también te tocó subir con tonteros periodistas en ese tiempo el área que se desbajó y que destruyó los bañeros o costó otra vez traerlo había kilómetros de manguera y alguien se tomó la molestia de aplicarlo en pedacitos la señora para tomar la tomación entonces en ese tiempo recuerdo mucho que el cronista era el señor ranchero en Ixtenco y y subió con unos planos y ahí los mostró y dijo que él inclusive había sido abducido y que pues se habían dado muchas situaciones y que le habían dicho que no que eso era propiedad de Ixtenco y pues se cayó en el acuerdo ahora nace la sedatum nace mucho tiempo vuelven a retomar la situación de que Ixtenco promueve algo desde el punto de vista legal y se da toda esta problemática cuando también nuestro cronista el señor José Armández Castillo fue conocido por Cheché también mostró ciertos planos y donde nos decía en ese tiempo que Guamantla abarcaba hasta el Carmen Pequesquitla hasta San Cosme y San Nostro y pues desde ese lado está cerca de Francisco Javier Mila que son los límites con Puebla que es lo mismo que sucede con la Malinche que la Malinche está dividida entre Puebla y Tlaxcala una parte pero que realmente quien tiene la mayor área es Guamantla y bueno diciendo esto también lo podemos ver desafortunadamente en el área de Santana de San Francisco de Tlannocan pues este es triste la situación de la montaña cuando aquí realmente los señores ejidatarios se han dedicado a cuidar la montaña a mantenerla verde a todo lo que implica la cuestión de la reforestación obviamente no hay que dejarme mencionar que con apoyo de los gobiernos tanto municipales como estatales inclusive me tocó subir a dos conflagraciones pero pues es un problema muy anejo de mucha historia y que yo creo que ya tendría que haberse arreglado y no necesariamente a la fuerza de los golpes de la discusión del encono sino de la plática ¿no? por su resto dando toda la situación histórica que hay definitivamente bueno quiero comentarte que en este momento nosotros estamos esperando la asistencia en este estudio de don José Hernández Castillo cronista a la sazón de Guamantla y bueno pues por alguna razón no ha podido llegar pero si ojalá pudiera estar aquí en breves momentos bueno pues continuaremos con esta plática ahora lo que si es cierto de todo y aparece en diferentes documentos como el mismo plano que está en la presidencia municipal que habla acerca precisamente de los terrenos que en primera instancia el rey Carlos V de España otorga a los fundadores de Cuamanco precisamente se habla de una superficie muy extensa que correspondería a Guamantla de lo que es la montaña de la Malincha ¿no? bueno obviamente pasan los tiempos vienen gobernantes vienen personas con diferentes intereses y empiezan a alterar una resolución inicial que yo creo sería tal vez la manera más práctica y eficiente de poder solucionar este problema ir a la pues a la traza original de lo que era Guamantla el espacio que en ese entonces se conocía como Cuamanco o Cuamantla de acuerdo con las propias versiones de don José Armández Castillo y el periodista de Guamantla para poder definir y delimitar precisamente esos espacios yo creo que resulta pues muy complicado resulta ocioso incluso que estemos en una disputa entre dos pueblos que tenemos mucho en común no es nada más actualmente que tengamos el mismo idioma o que estemos compartiendo espacio geográfico sino que tiene muchísimas cosas al final de cuentas Guamantla se asienta en un territorio otomí entonces no podemos tampoco desligarnos de la parte histórica de la parte de la base porque entonces estaríamos cayendo en un contrasentido Héctor si definitivamente aquí también había que hacerse respetar yo creo si ya se tomó una decisión y los hechos jurídicos donde están soportados como soportan por qué contestar todo esto y bueno al final de cuentas todos somos la escala yo creo que creo que está de más acaba de decir algo muy importante todos pertenecemos a un estado que nos da identidad y todos pertenecemos a una nación que nos da también un orgullo y creo que está por de más que por el desconocimiento por la falta de atención por la falta de cuidado se llegan a estos extremos bien es cierto que nosotros podemos decir yo recuerdo en esa ocasión ahorita que estás mencionando ya por el 99 más o menos que precisamente el ayuntamiento en esa ocasión estaba al pendiente de lo que era el conflicto de lo que era la disputa de esos terrenos y bueno no sé hasta qué punto hoy esta administración haya generado una vigilancia un seguimiento puntual y distrito a este tema que como podemos ver pues pone en ya no llamemos la cuestión de la propiedad de un terreno ¿no? al final de cuentas eso no no representaría una gran sin una gran significación pero sí el hecho de que hoy los pueblos que tienen mucho en común estamos en el tratamiento en Pugna y que lo veíamos precisamente a través de el periódico guamantla.org los ejidatarios de Guamantla estén dispuestos a mediante el uso de la violencia mediante el uso de la fuerza mediante el uso de algunos otros recursos pues a implementar una resistencia no sé si civil una resistencia ordenada o no pero al fin de cuentas es una resistencia ojo contra una resolución de un tribunal agrario que debe tener fuerza y vigor más que pues la oposición de unos cuantos ¿no? así es y pues es triste que estemos tratando este asunto en esta mesa en este estudio cuando se ha fomentado uno de los principales ejes actualmente de los gobiernos es el respeto es la equidad es la gobernabilidad porque tal pareciese que se llamaría ingobernabilidad indesidad y sobre todo poner en mi entredicho una ley o una decisión que como tú lo dices lo ha tomado un tribunal agrario y esto conlleva a demasiadas cosas y pues básicamente dicen que un gobierno no se hace llenos ¿no? hola una manchita más antiguo perdón que lo diga en este momento pero creo que la secretaria de gobierno ahí va a tener un problema serio para cerrar la administración actual pero ojo y cuidado para las próximas autoridades para el próximo gobierno este tal que encabezará Marco Antonio Mena porque de no darle una atención ni puntual seguimiento a este conflicto pues se puede convertir también en algo que afecte de inicio la imagen del gobierno y sobre todo que afecte el desempeño de un gobierno que quiere hasta donde ha sido incluso palabras del propio gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez a través de sus cuentas de Facebook de Twitter quiere ser un gobierno incluyente un gobierno democrático que esté atento a las necesidades y los reclamos de la ciudadanía y si no se puede desde este momento puede derivar en un estallido social y esto recordemos que hay comisiones aquí en Monufla por ejemplo San José y toda esa área hacia el periente de Guamantla están las comisiones de agua robada y que desgraciadamente o desafortunadamente muchas veces se basan en la meserada inclusive mucho tiempo ellos estuvieron arropados por la señora Vigilora y que recordó que hicieron varias manifestaciones aquí en Monufla fuera de lugar y fuera de lugar me refiero no a coartar ni a decir no a expresar sus sentimientos sino a la manera de cómo lo hicieron inclusive estuvo mucho tiempo mi tocario por cierto por la cara al frente de esta de estos movimientos abanderando supuestamente movimientos de campesinos cuando el señor pues este perdón que lo diga pero no es un mexicano y menos campesino y menos campesino y la única tierra que posee la tienen en los años de los años entonces pues yo creo que la banderanza y eso se dice siempre es de gente arripista en este caso o concreta cuando realmente la razón se le debería dar a quien la tiene de una manera pacífica y legal y sobre todo en base a la razón no a la fuerza no a la violencia y no al porque lo digo yo para ver qué saco porque muchas veces estos grupos lo hacen para ver qué obtienen ahora aquí también entra y a partir de lo que dice el sector creo que entra también una reflexión que las autoridades de los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal tienen que tomar en cuenta porque tú le acabas de mencionar una asociación la CODUC una organización supuestamente campesina social tiene ahí el riesgo de que venga y se meta en aras de una supuesta defensa de los derechos de los campesinos a generar conflictos sociales que bueno ya hemos visto ya se vieron algunos problemas de carácter social de violencia recientemente lo comentamos aquí en este mismo espacio lo que ocurrió en donde estaba la laguna en la cutra lo que pasó en copiastra lo que no es acatelco o sea todo eso se debe precisamente a una deficiente atención de inconformidad social que al final de cuentas va a revertir en acciones de gobierno así es creo que que les dejamos ahí a nuestro demóvil el evidente toda la verdad de cortar como decimos comúnmente y de pensar que pasa con nuestra gente pero sobre todo se queda la tarea muy grande para las autoridades insisto de los tres niveles de gobierno estatales municipales federales para que en la próxima gestión esto se tenga que arreglar si o si a la verdad posible y de manera pacífica vamos a un corte comercial y regresamos porque nos tienes información que bueno vamos a ver de que se trata y yo nos enfriamo un poquito san fidel cerrajerías con 25 años de experiencia en el mercado le ofrece programación de llaves con chip a partir de cerraduras residenciales y automotrices duplicados residenciales y convencionales con chip o electrónicos visítanos en nuestras diferentes sucursales aquí en el norte número 521 y morelos poniente número 221 sucursal matriz en Guamantla Tlaxcala también nos encontramos en Rafael Arajales Puebla en calle 4 norte número 1C porque somos profesionales por su seguridad San Fidel Cerrajerías Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Telefono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. 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 ¿Hasta dónde se confirmará la especie de que el gobernador Mena Rodríguez consolidará un relevo generacional al incorporar nuevos rostros en su gabinete de gobierno? ¿Serán en realidad nuevos rostros con viejos apellidos? Por lo pronto, desde el primer equipo del mandatario electo, se habla que quienes formen parte del próximo gabinete en Tlaxcala, todos y cada uno de los que ocupen puestos de primer nivel, deberán cumplir a cabalidad perfiles idóneos para el cargo, con lo cual el próximo mandatario estatal estaría cumpliendo una de sus ofertas de campaña. Pero, por el momento, son solamente palabras. Ahora, vamos a otra nota, pues en la ilegalidad, siete ayuntamientos se encuentran por no presentar cuentas públicas y serían reprobados. Para no variar con los escándalos de la semana pasada, entre los que se encontraban los casos de Tomenate y Shavostok, que aquí se ha hablado. Esta semana, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Local, Roberto Zamora Gracia, dio a conocer que siete ayuntamientos incumplieron con la ley, pues no entregaron las comprobaciones del segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2016. Se trata de los ayuntamientos de Tomenate, Chaltocan, Shavostok, Sintlaltepe, Muñoz de Domingo Arenas, Nena Camilpa y Santablo del Monte, quienes se rezagaron en su comprobación de uno o de los dos trimestres mencionados, lo que los pone prácticamente en calidad de ayuntamientos incumplidos y morosos. Esperamos que el dicho del presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de Tlaxcala, Roberto Zamora Gracia, se cumpla y no queden únicamente en promesas los dichos de que no habrá plazo adicional ni etapa de entrevistas o algo que se parezca, pues la ley sería aplicada a los alcaldes incumplidos y morosos. En términos simples y llanos, esto representaría que por lo menos, por lo menos, siete alcaldes enfrentarían dificultades legales al entregar el cargo por violaciones a la ley en la materia de administración municipal. Así que anota usted, estimado amigo del auditorio, el ofrecimiento hecho por el diputado local para que en su momento podamos, usted y nosotros, reconocerle los actos o en su caso, recordarle su falta de cumplimiento. De esta manera, el Poder Legislativo de Tlaxcala está frente a la obligación moral de actuar conforme le establece la ley so pena de que la inacción eche por tierra los buenos propósitos y los escuetos resultados de una legislatura que se caracterizó por un actuar permisivo frente a los atrasos que mostraron casi todos los municipios de la entidad en la entrega de sus obligaciones. De ninguna manera, podrá aceptarse la omisión de una obligación, particularmente porque la actual legislatura no puede, no debe dejar pendientes a la siguiente legislatura que, añádale a usted, únicamente tendrá un año y ocho meses para sus quehaceres legislativos. Les agradecemos su estancia, como nosotros seguimos, no se pierda la siguiente parte de esta plática que tendremos precisamente con Héctor Sánchez Ríos. Los invito, vamos a un corte comercial y... El despacho jurídico Velázquez, del programa de regularización de escrituras y certificados parcelarios, le invita al mes del testamento, ya que contamos con grandes descuentos por un gran objetivo, no heredar problemas. Acude al despacho jurídico del licenciado Miguel Velázquez Navarrete, ubicado en calle Roberto Covarrubias, esquina con Morelos Poniente. Contáctanos al 247-127-0889 o al 247-101-0521. Despacho jurídico Velázquez. Capam, te invito a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzado del Pozo número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Telefono, 01247-472938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Infantiles Tito En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos, estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-484-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. En Infantiles Tito en nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Guamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos setentas, ochentas y hasta dos mil cinco. Te atendemos en horario corrido de nueve de la mañana a cinco de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de once de la mañana a siete de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto FIFMEX. Radio Informativo Guamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Guamantla con Edgar Conde Síguenos en Facebook como Guamantla.org en Twitter, arroba Guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Radio Informativo Guamantla.org Bueno, pues Héctor, ¿qué novedades nos da la camarita? ¿Qué novedades nos da la camarita? Le pedimos ahí a nuestro jefe de piso que nos ponga un video dentro de un momento. Pero, ¿qué está de moda ahorita? Bueno, no es moda, que ella es parte de nosotros. Ahorita, aparte de nosotros, ¿te refieres a qué, mi querido? A los horarios, a los horarios. A los horarios. Ah, pues que cambia, obviamente, la cuestión de la iluminación, ¿no? Y se dice que este cambio es para tener un ahorro de energía a nivel nacional en el que nos encuentran muchos beneficios. Vamos, el video, por favor, si usted lo comentamos. Bueno, es nuestra consagrida y conocida calle andadosa y obispo, o ex calle, o calle, tal como entiende. Que no sabemos. Que no sabemos. Pues, nuevamente, ¿qué no es de raro? Que, primero que nada, hay mucha gente, ¿no? Bastante. Ah, por cierto, hoy siguen los tomando. ¿Vos? Ah, sí. Sí, igual, sí, verdad, no hay mayor... No, 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 no. Hay mucha difusión acerca del ahorro de energía y que los foquitos y todo lo que implica. Y sucede que ya son dos o tres días, creo que curiosamente, no sé si se lleva el clima, el tiempo, o que el personal de servicios públicos está fallando con la cuestión de los horarios, porque son... Ahí seguimos, ahí nos cogemos la imagen, por favor, permíteme la lámpara. Ahora, son las dos treinta de la tarde, dos y cuarto, por ahí así, y, pues, están las lámparas prendidas. Entonces, mi pregunta, ¿dónde está el famoso ahorro significativo que implica que cambiamos nuestro horario? Bueno, fíjate algo bien curioso. Bueno, el fin de semana pasada, yo tuve que, por cuestiones familiares, pasar por Pepe Acapulma, la modernización, bueno, la actualización o los trabajos de la nación en el centro de esa localidad del municipio de Pepe Acapulma, incluye un sistema de alumbrado público, Héctor, en el que lo ves, las lámparas, con el sistema nuevo de las celdas solares, que se ve increíble el lugar, y que además funciona muy bien, obviamente representa menos gasto de energía, si es cierto, las lámparas ecológicas solares, en un principio sí representan un gasto fuerte, en virtud de que obviamente es de tecnología nueva, se tiene que hacer un gasto, pero una vez ya funcionando, obviamente se pagan por sí solas. ¿Se pagan por sí solas? Claro, y en este sentido, ¿por qué es indispensable que nuestras autoridades, los responsables de las áreas, en este caso el alumbrado público, que pertenece a la dirección de servicios públicos municipales, pues en reviso que está fallando? Yo supongo, y es una suposición solamente, que probablemente esté funcionando el interruptor, que también trabaja antes de ver el reloj, ¿no? Bueno, todavía tiene conocimiento, son nerviosos, o no, ya hay una palanquita, ¿no? Ya no es cuestión. Te lo pido que a lo mejor a las 8 de la mañana todavía están, este, encendían las lámparas, porque obviamente no han modificado el reloj, pero a las 2 y media de la tarde... No, y es que los que tenemos la necesidad de salir temprano, pues actualmente a las 7 de la mañana hay perfectamente... A las 6 de julio, ¿no? Sí, no, a las 7 de las 6 y media, ya empieza el Mastorrella a hacer aparición, y a las 7 de la mañana ya están con el tristano, pero todos los días hay luz de día, ¿no? Pero no es necesario la luz artificial para andar, este, por la calle, ¿no? Pero entonces, este, yo creo que eso es llamado a servicios públicos, en este caso ahora de alumbrados públicos, a que revise, porque esto no sucede únicamente en la nueva, me tocó pasar por la nueva, pero lo hemos visto en la calle Zaragoza, y en algunas otras. Entonces, en todas las ocasiones, efectivamente, están emprendidas todas las luces, pero tenían justificación, porque estaban los señores de alumbrado público, checando que estuvieron las láperas, limpiando las láperas, y eso es el servicio de mantenimiento. Yo creo que ahí está justificado en relación a lo que están haciendo en su labor. Pero, sin más, ni más, que estén emprendidas, no sé si ya para que se observe la belleza del mandador o de San Mosco, así que ahí también, te digo, podemos observar que el tiempo tiene ya 15, 20 veces que comentamos lo del manquita o de la fuente. Sí, bueno, ojalá todos estos puntos también sean vistos por las próximas autoridades para que puedan darle seguimiento y solución, si es que ahorita ya se nos acabó el tiempo, se nos acaban los recursos. El sábado pasado escuchábamos alguna entrevista que daba el ciudadano presidente municipal, y donde, pues, hacía mención de una gran cantidad de obras y trabajos magníficos que la administración municipal ha llevado a cabo, pero creo que en lo pequeño, y que al final de cuentas también es sustancioso, así es que ahí ha sido la falla. No quiero decir con esto que el honor sea exclusivamente del presidente, sino de parte de sus colaboradores que, obviamente, pues, han estado todavía con el horario desfasado. Ahora, yo entiendo y me dirán, es que somos pocos en ese lugar público, pero están los señores de servicios, los señores de mercados, los cobradores, los policías, y tanta gente que anda en la calle y cree que tienen por ahí un servicio de radiocomunicación, o inclusive ahora con el uso del celular que los marca, si te conecte directamente, no ponen la fan de molestar, sino de que se mejore, porque lo que buscamos con estos comentarios es mejorar, no molestar, ni estar criticando el sentido negativo. Así como la vez pasada hicimos mención acerca de los señores de Pantheon, es que mis felicitaciones, lo vuelvo a reiterar, también, ¿sabes qué? Oye, este, ingeniero, responsable, o jefe, las luces del andador están encendidas. Ok, a lo mejor los señores del andador público andan por otro lado, pero por raro saben que vayan, que manden a alguien por qué causa está la luz encendida cuando no son necesarios a esa hora. Y recalco, es el de la fan de que iremos a mejorar unos con otros. Lo que pasa es que resulta que puede haber algunos servidores públicos y municipales que desconocen la máxima de que podrás tener 10 aciertos, pero con un desacierto, te tiran todo, se viene para abajo todo, ¿no? Entonces, los nuevos que puede haber alcanzado la administración y acierren precisamente de la gestión, pues dan mucho de qué hablar. Y la verdad, insisto, o insistimos, creo que aquí de lo que se trata es de que las cosas marchen. Y si no ha habido, ¿quién es de los que tú dices que pueden haber sido policías municipales, que pueden haber sido los señores cobradores, que pueden haber sido los señores de comercio, que pudieron haber sido los señores de protección civil, que pudieron haber sido... Bueno, y la milidad de la Cámara, pues... Que no lo hayan reportado. Bueno, para eso estamos también los medios de comunicación, que insistimos, nuestra labor es que complementar o dar soporte al trabajo de las autoridades legalmente constituidas para que precisamente podamos transitar a una sociedad más desarrollada, más próspera, mucho mejor equipada, vaya, en una cuestión en donde nuestro municipio, nuestra ciudad pueda lucir como lo que es en la denominación de un pueblo mágico. Sabemos que no es fácil, sabemos que se requieren no solo de capital humano, sino también de dinero, pero creo que entre todos podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, 10 pasados, caminando ahí por las obras, había una fuga en la mañana en la calle, en la esquina que forman Zaragoza y Narciso Mendoza, tomé mi teléfono, lo reporté, en este caso hablé a Capa, pero obviamente eran pocos minutos de las 7, no había quien atendiera, hablé a la policía municipal, a la comandancia, me tomaron la llamada con mucho gusto, y es decirlo que a la hora que regresé ya estaban reparando. Claro, e insisto, se trata también de que estos comentarios llevan para que la imagen de la autoridad, la imagen de la institución que se encarga de administrar los bienes y servicios de nuestro municipio, funcione de manera adecuada y correcta. Pero bueno, veamos que si ojalá en esta semana podamos contar también con la versión de los responsables, hasta donde yo sé, el director de servicios públicos, también ha declarado más de una ocasión, y no me dejarán mentir, aquí a través de Guamantla TV, Guamantla.org, que bueno, no de entrevistas. Entonces, digo, nosotros quisiéramos pensar, leíamos hace un momento la columna de Joaquín Carmona, nuestro compañero en esta empresa, de que una de las áreas que mejor desempeño ha tenido, de las pocas áreas que han tenido un desempeño aceptable de la administración pública municipal en Guamantla, pues ha sido precisamente comunicación social. Vamos a pedirle a su titular, a don Mario Macías Goya, que nos haga el trámite de que esté aquí en la próxima ocasión el director de servicios públicos, para que hablemos precisamente de todo esto que al final de cuentas, insistimos, es para que la administración cierre bien, ¿no? Así es, y si no, pues cuando menos que lo hagan de la manera tradicional, con un boletín. Cuando menos, ¿no? Bueno, pero mientras, antes de irnos a corte comercial, yo quisiera que podamos entrar, mi querido jefe de cámaras, por favor, a lo que son las partes de las redes sociales, porque yo no quiero irme y te comparto, doctor, yo no quiero irme sin comentar algo que, pues, no generó memes, en Tlaxcala todavía no está muy arraigada la cultura de los memes. Ah, el fusilero. El fusilero, pues nada más imagínate, resulta que, pues, diferentes fuentes, yo lo tomé de alguien que, por cierto, quiso ser diputada local en el pasado proceso electoral, la señora Silvia Nava Nava. Sí, ella sube en su cuenta de Facebook una imagen donde aparece el alcalde de Chautenpan posando, pues, con una arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el ejército, exclusiva del ejército mexicano, y dice doña Silvia Nava, déjà vu, término francés que significa ya visto, resulta que al momento se desconoce el origen de esa arma, ya que es catalogada de alto poder, y es de uso exclusivo para militares, miembros de la Marina y de la Policía Federal principalmente, quienes las portan para combatir el AMPA organizada. Y esta imagen, ahí ustedes podrán ver en sus pantallas, amigos del auditorio, pues, la está manejando el señor alcalde, por cierto, con dos policías municipales detrás en la imagen. No están procediendo, no sé que se le vaya a salir un tiro, pero de verdad, esto sí valía la pena, y ojo, porque si están incurriendo en un delito, también creo que las instancias correspondientes tendrán que actuar en este caso, y bueno, pues, digo, tampoco se puede permitir. Se ha criticado y ha tenido repercusiones con otros funcionarios federales que han aparecido precisamente en fotos con este tipo de armas. Una diputada federal apareció también ahí en su oficina con el arma larga. Ah, claro, y han tenido repercusiones. Entonces, pues, que no sea la excepción, sobre todo porque, entonces, si no hay un actuar de las instancias correspondientes, obviamente se está dando el mensaje de que la impunidad sigue cabalgando por los terrenos de Tlaxcala. Y por ahí creo que tienes otra información acerca de impunidad. Bueno, más que impunidad, agradecemos. Hay una cuenta en el Twitter que está como arroba citizencuamanco, o como ciudadano de Guamantla, que nos hace énfasis y nos presenta unas imágenes, cuatro imágenes, donde aparece en una nuestro regidor, este, don Fernando Arroyo, Rosales. El Alcón de Guamantla. En otra aparece el ciudadano presidente y dos imágenes, una donde aparece una de las calles de Guamantla y la otra, el Parque Juárez, completamente vacías. Y nos dice, comercio formal y transporte público afectados en Guamantla por eventos que no dejan beneficio al pueblo. Esta información nos la etiqueta directamente Citizen Cuamanco, a quien le agradecemos por esta observación, que bueno, ya la habíamos notado desde, ya son dos ocasiones en las que por cuestiones que no están plenamente organizadas o no están planeadas como tiene que ser, cierra la circulación en horas pico. La policía municipal aquí sí se va a llevar un tache, porque cierra la circulación en horas pico, en calles principales de Guamantla. Sabemos que tenemos cerrada una calle que trastoca completamente la circulación de toda la ciudad y que a pesar de ello, pues con total cerrazón los señores policías que al final de cuentas ellos están, permito el paso pero no dejo que te estaciones o advirtiéndole a los conductores que en breve se cerrará, se cerrará esa arteria para la famosa Vuelta Ciclista Tlaxcala. Este, y digo, no ha sido la primera ocasión. Aquí el problema, creo, creo que si una carrera es a las 10 de la mañana o tienen programado que pasa entre 10 y 11, porque normalmente no me dejarás mentir, dicen, la carrera llega a las 10 de la mañana, vamos a darle un poquito más, un poquito menos, la cierran desde a las 6 de la mañana. Sin ninguna relación, ¿no? Y cierran esa calle y afectan independientemente de, tenemos Juana de Arco, Amado Nervo, Emiliano Zapata, la Benito Juárez, la primaria que también redonda, y todo el alumnado que sube. El franciscano. El franciscano. Y todo el alumnado que sube para el Cebetis. Y los que van para el Cobat. Ah, y el Cobat, al final de cuentas es una calle principal. Ahorita cerraron Zaragoza y lo entendemos, porque están haciendo obras de remodelación, van a poner bonitas las calles. Tiraron la plancha o el cuadro, que es la conexión entre Bravo y Zaragoza. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí tenemos dos terminales, está la Cruz Roja, están muchas negociaciones. Es entendible que lo hayan cerrado, pero vete a asomar a las orillas como está ahorita. Frente a la Gabriela Mistral, está un apartadero, porque ahí se estacionan todos los autobuses, tanto del lado de Matamoros como del lado del Boulevard. Entonces, lo entendemos, pero y la planeación, y regresamos a lo mismo. Las calles no deben de ser terminales. Si esto ya se hubiera solucionado con el Elefante Blanco, o en otro lado, que está la salida de Guamantla hacia Zaragoza, ya nos hubiéramos evitado todo esto. ¿Qué pasa en Tlaxcala? En Tlaxcala, capital, una vez que regularon, salen de la central las micros, las comis o el transporte público, y circula, para, sube su pasaje, pero es eso, es un paradero o un parador. Aquí, sobre la calle Abasolo, aquí cerca de nuestro estudio, tenemos, hace el terminal en la esquina del Panteón, hace el terminal en la esquina de Allende, hace el terminal en la esquina de Guerrero, perdón, de Reforma. No, Guerrero también, y se estacionan y se están, y voy a decir algo que desafortunadamente no lo he podido captar, pero curiosamente, saca la mano del chofer y tira una moneda. ¿Para quién? Entonces, los ojos de tarea. Pues así estamos, desgraciadamente. Y insistimos, creo que aquí lo que hace falta un poquito es de sentido común, señores de la Policía Municipal, o sea, no se puede provocar la pérdida de tiempo, de horas hombre, de gasto de combustible, de contaminación, de provocar el caos vial en las calles de Huamantla, solo porque no hay prevención, no hay planeación, porque para ellos se les hace más fácil. Cerramos desde las seis y no dejamos pasar nada y ya quedamos nosotros luciditos con nuestro jefe, pero el problema es con la ciudadanía. Y que al final de cuentas es la ciudadanía quien tiene que pagar los platos rotos por una falta de planeación que a todas luces tiene que ver con, ¿qué le digo?, ignorancia, con falta de capacidad, con desconocimiento, ¿con qué Héctor? Desconozco, pero todo se reduce a una falta de planeación de nuestras autoridades, nada más. Pues llegamos al final de nuestra sección de hoy, agradecemos a nuestro amable auditorio por recibirnos en sus casas, en sus hogares, en sus comercios. Héctor, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, les agradecemos el favor de su atención, el que nos permitan entrar a sus hogares como cada jueves y viernes. Esto es Plataforma TH, su servidor Héctor Sánchez Ríos, de Dallas, más sinceras gracias. Pues muchísimas gracias, yo soy Edgar Conde Carmona, también les agradezco la gentileza de su atención, nos, tenemos contacto mañana nosotros y bueno, pues deseamos que tengan un día lleno de mucho éxito. Radio Informativo Huamantla presenta Plataforma Tlaxcala Huamantla, con Edgar Conde Síguenos en Facebook como Huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, teléfono en el estudio, 247-102-4984, Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Radio Informativo Huamantla